¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Edickson Manuel. Bueno, estoy sentado aquí y estoy tratando de resolver una interrogante que tengo. Yo no sé si las personas que me siguen vieron el video que se publicó hace escasos dos días, creo, sobre un ciudadano, un turco, yo le puse un turco, que había intentado llevárselo unos sujetos extraños en el callado. Y yo decía, bueno, pero el tipo tenía escolta. Y he estado dándole vuelta a la situación y tratando de dar con quién es el tipo. Las personas que me siguen, no sé si ustedes lograron ver en junio, el 24 de junio, van a ver la publicación en este momento por aquí, en mi canal de Telegram publicamos un caso de un ciudadano turco, creo que en el mismo sitio, con un arma de fuego, ¿se acuerdan? Que los policías lo trataban de sacar y le daban y lo jalaban y se lo llevaban. Bueno, yo no entiendo cómo este señor puede estar todavía en, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses, tan rápido en la calle. Yo estoy averiguando de quién se trata este señor, porque el señor compra y vende oro, no debe ser ningún niño Jesús, no debe ser ningún niño, ningún ciudadano ejemplar, porque para usted comprar y vender oro en el callado tiene que estar metido en la ropa, tiene que estar metido con gente que le permita hacer eso, y más en esa zona que es una zona que domina el Estado y la delincuencia. Voy a dar con el señor, están viendo el video por aquí, parte del video, no lo voy a poder poner todo porque ya saben que me pueden censurar la vaina aquí, pero me va a estar dando, me va a estar dando así como la puntica en el cerebro de tratar de dar con este señor, de ver quién es. Y en ambos videos es la misma persona, 24 de junio fue la publicación, esta que están viendo por aquí, y ayer, anteayer, que publiqué el video del intento de, que se lo intentaron llevar, una persona me dijo, son los mismos, dice un velo porque tú ves el mismo sitio, el mismo tipo, todo. Y yo, coño, sí, verdad que sí, no me había percatado. Ese tipo no es ninguna, ninguna perita en dulce. Échale cabeza, échale cabeza.